Hoy volvieron los recuerdos y destrozaron cada parte de mi alma inevitablemente Pero voy a recordarla, si más recuerdo menos costará olvidarla Y me dicen que estoy ciego, que ya me ha roto el corazón y por su culpa ya lo vivo del presente Que ya daño mi pasado y me acabará si sigo recordando Pero yo no puedo y no quiero y me niego rotundamente a aceptarlo Me niego rotundamente Porque yo la quiero, la quiero, la odio, la odio, la quiero Si en ella me muero, con ella no puedo vivir Solo vivimos teniendo, porque yo la quiero, la quiero, la odio, la odio, la quiero Porque ella le creó, quien pudo hacerle feliz Y hoy encarna lo amarga, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Porque yo la quiero, la quiero, la odio, la odio, la odio, la odio, la quiero Porque ella le creó, quien pudo hacerme feliz Y hoy encarna lo amarga, mi vida, mi vida, mi vida Mabel Cristina Chávez, un amor de verdad Roberto Salamanca Junio, de la mano con los brillar Y hoy encarna lo amarga, mi vida, mi vida, mi vida Pero yo no puedo, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Porque ella le dejó que pudo hacerle feliz Y hoy ella no lo amargó Y mi vida lo amargó Y mi vida lo amargó De mi vida Porque yo la quiero, la quiero, la odio, la odio y la quiero Porque ella le dejó que pudo hacerle feliz Y hoy encarna la amargó de mi vida De mi vida